Estamos en las grutas de Bustamante. Hoy es 5 de octubre y es algo muy bonito, muy espectacular. No se grabó. Estoy en las grutas de Bustamante. Estamos en las grutas de Bustamante. Hoy es 5 de octubre del 2018. Ay, qué hermoso está. Venimos de un grupo de caderecta del Inapá. Cuando yo descubro que la lluvia es muy fuerte, cuando aquí sube el agua, esa formación que vemos ahí, en la altura o el nivel del agua. ¿O sea, no todo eso se llena? Seguimos en las grutas de Bustamante. Estamos en otra cámara. Y esa es la cara de Homero Simpson.